Ya, ya dele Oye, siéntate Ahora, siéntate Ahora Siéntate Ale, siéntate Ahí, pero mírala de frente Mírala de frente Hazle cuenta que me estás divorciando Hazle cuenta que me estás divorciando Ahora, sí Por el día de la madre con mi querida esposa A ti, cantándole de frente Y yo, fuerte Después que te dice Tu amor Hoy me dice que me vaya Que ella no me quiere más Maldita sea de gracia Buen día tuyo, mamita Hoy me dice que me vaya Que ella no me quiere más Maldita sea de gracia No me quiere Que soy un borracho, que soy un perdido Que soy un cerquero A todos tus amigos le andas diciendo Que eres un malo castigo eso tiene que ver antes de hacerte de mi para que manté llorando diciendo lo que yo fui y no tenga dos hijos conmigo dice fue desgraciada antes de hacerte de mi para que manté llorando diciendo lo que yo fui maldita dice pero maldita dice desgraciada pero dice desgraciada por mi soy así pero dice pero dice pero dice desgraciada por ti desgraciada por ti ahí va cambia de jamás porque así será mi signo desgraciada así será mi destino y así tengo que morir y cambia de jamás porque así será mi signo así será mi destino y así si voy a morir si no me soporta más deja libre mi camino coge tus cuatro cositas y déjame vivir tranquilo maldita no soporta más deja libre mi camino coge tus cuatro cositas y déjame vivir tranquilo y vos sos lo mejor que has mal acompañado dice y 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